Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, mi Señor, y de María Santísima, nuestra Madre, compartiendo con todos ustedes la labor que todo cristiano bautizado en esta fe católica debe cumplir y realizar en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estoy una vez más, tal vez como de costumbre puedo decir, en esta capilla dedicada a San Lucas, el evangelista. Y he estado otras veces acá y he compartido con ustedes desde aquí también enseñanzas, predicas, grupos de oración, mujeres y hombres caminando con Jesús. Y una vez más he sido invitado para entonces llevarle a todos ustedes una enseñanza. Hoy hablaremos acerca de Jesús y la Samaritana, este trozo del Evangelio de San Juan en el capítulo 4 que nos habla de cómo el Señor se acerca a esta mujer, a cada uno de nosotros y nos pide y también nos da algo a cambio. Bendito sea el Señor. Pues nada, desde aquí esta semana quiero compartir, ya he dicho, este programa de hoy quiero hablarte, esta enseñanza sobre este tema en particular y, ¿por qué no? orar ustedes por nosotros aquí en este grupo de oración y nosotros por cada uno de ustedes, sus necesidades e intenciones. Desde aquí entonces, el desarrollo de este programa para esta semana. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. JA Vehículos. El dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Financiamiento disponible. Asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Teléfonos 809-806-2020 y 829-716-0304. Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Credent. Credent. Ortodoncia. Implantes. Endodoncia. Blanqueamiento. Restauraciones. Diseño de sonrisa. Odontología en general. Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramírezrb.gmail.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erich Ramírez. Erich Ramírez, que esta noche quiere estar con nosotros compartiendo este mensaje que tú tienes especial para este grupo de mujeres y hombres caminando con Cristo. Déjame que fluya en él tu palabra. Que todo lo que pronuncie sea de bendición y que sea un mensaje para que le hable en cada corazón de lo que escucha tanto el presente como a través de las redes. Así que gracias a mamá María por permitirnos a él esta noche. Padre nuestro que está en tu Espíritu, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino. Háganse de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nosotros tu reino. Danos a nosotros tu reino. Danos a nosotros tu reino. Perdonad nuestras oferencias. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la razón. Y a los de la vida. Amén. Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María es Reina de la Paz. Ruega por nosotros pecadores. Ruega por nosotros pecadores. San José. Ruega por nosotros pecadores. Ángel de nuestra guarda. Ruega por nosotros pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre que vengo a este grupo. El Espíritu me lleva hacia catequesis. No a prédica. A enseñanza. Cada vez que vengo, realmente no sé qué pasa. Son cosas de Dios. Pero cuando termino la labor del trabajo y vengo para acá, el día que vengo para acá, hoy, me voy corriendo a bañarme, a ponerme la ropa. Y no sé qué pasa, señores. Como si fuera el primer día que fuera a predicar. Nervioso, ansioso, deseoso por venir aquí, no sé qué pasa, a predicar la palabra de mi Señor Jesús. Y no puedo conmoverme como lo estoy sintiendo, pero sí desearía que ustedes no estuvieran ahora ahí. Yo soy muy reservado. Hace un momento le decía a una vecina que soy muy tímido, para tocar puerta incluso. Porque ella quería que yo le abriera el sábado cuando me tocó a mí. Pero yo no estaba. Y luego me dijo que porque yo no le toqué después, ni para eso tengo yo como ese empujón. Soy tibio. Pero bien, hoy estamos aquí para hablar un poquito de este tema muy interesante que la iglesia nos ha regalado estos días. Jesús y la Samaritana. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Vamos a desarrollar, no versículo por versículo, pero sí quisiera tocar la mayoría de ellos para llegar al final y decir algo muy importante para todos nosotros aquí presentes y los que están también a través del Facebook con esta transmisión en vivo y los que más tarde luego verán la prédica en La Voz de María y también en mi canal de YouTube. Jesús y la Samaritana. Comencemos en el versículo 6. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Palabra del Señor. Versículo por versículo. Y aquí hay algo muy interesante que yo subrayado. Jesús estaba cansado. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Recordemos que Jesús es hombre. Y en la parte de la humanidad Jesús se cansaba. Y no es la primera vez que el Evangelio cita o los evangelistas están diciendo que Jesús se cansó. Otras veces lo había dicho y que no lo dejaba la gente descansar. Y Jesús se cansa. Y algo que nos llama la atención. Y es que Él no se cansa de buscar oveja descarriada. De eso no. Físicamente, tal vez. Y por eso se sienta en este pozo. Y algo que debe también llamarnos la atención. Es el mediodía. La hora más fuerte. Donde el calor más apremia. Y hay dos cosas interesantes. El Jesús que llega. Y otra persona. Que llamada Samaritana. Que también se va a acercar al pozo. En un horario donde seguro nadie más podía estar ahí. Por el calor, repito. Fue entonces, versículo 7. Cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo. Dame de beber. ¿Cómo le dijo Jesús? Dame de beber. Creo que por dos ocasiones el Evangelio dice que Jesús tuvo sed. Ahora vamos a decir. ¿Sed de qué? Sé de tu alma. Sé de salvarte. Sé de perdonarte. Sé de amarte. Sé de abrazarte. Sé de darse a conocer. Sé de entrar en tu vida. Y esta mujer que llega. Es de Samaria. Todavía no llego donde quiero. Pero siendo de otra comunidad. Llega a sacar agua. Y Jesús es quien le pide a ella. Sabemos que Dios es el dueño absoluto de todo. Pero aparenta de carencia. Aparenta que necesita. Y que quiere contar con nosotros. Y que quiere pedirnos también. Libre y voluntariamente. Si queremos salvarnos. En una de las reflexiones de esta semana. Que todavía no ha salido. Ya la he grabado. Digo que Dios le ha pedido permiso a la humanidad para salvar la humanidad misma. A través de la Santísima Virgen María. Y hoy pasa lo mismo en este pasaje de la Biblia. Jesús. El Hijo de Dios. Dios mismo. El Salvador. El Mesías. El Redentor. El Reconciliador. Va a venir a encontrarse con una pecadora. Tú y yo. Olvídate de la mujer samaritana. Y va a tener un encuentro con esa persona que tal vez la sociedad ha tildado, ha señalado, ha tachado de pecadora. Y la ha rechazado. Y la ha insultado. Y le ha dado la espalda. Por eso llama la atención que el Evangelio escriba, el evangelista, que al mediodía. Estoy seguro que por tradición tal vez. Entonces, las mujeres iban temprano en la mañana, o en todo caso, en la tardecita, a buscar el agua que necesitaran, o durante el día, o tal vez durante la noche. Pero no al mediodía. Repito, el sol está más fuerte a esa hora, ¿sí o no? Continúe el versículo 9. Me volé el 8. La samaritana le dijo, Como tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. A veces creemos que Dios tiene algún tipo de enemistad con nosotros. ¿No le ha pasado a usted? Dios no me quiere. Dios no me escucha. Dios me está castigando. ¿Le ha pasado sí o no? Levanta la mano a quien le ha pasado esas dudas. Esos momentos, como dice el santo, esos momentos oscuros de la fe, de la creencia en Dios. Y esta mujer, primero empieza a poner peros, excusas. Es una mujer religiosa, y vamos a mirar por qué más adelante. Es una mujer creyente, y vamos a mirar por qué y en qué era que tenía puesta su fe. Pero va a decirle a Jesús para comenzar, tú eres judío, yo soy samaritana, no somos amigos. Somos, en todo caso, si no somos amigos, somos enemigos. Entonces, esa creencia de creer que Dios está enemistado conmigo, debe desaparecer. Recuerda que dice Primera de Juan, Dios es amor. Y como Dios es amor, jamás en Dios hay odio, rencor, no, jamás. Dios siempre amará. Y qué bueno que lo digo. Porque hemos llegado a creer que Dios me rechaza, me repudia, me ignora. Si Dios ha mandado a su hijo, a lo que más amaba, dice San Juan en el Evangelio. Lo que más amaba fue a su hijo, lo mandó, y lo dejó que lo mataran. Y Dios siempre va a permanecer amando, perdonando, dando la oportunidad al hombre, a la mujer, a la humanidad, de que se convierta a él, de que viva eternamente con él. Siempre, Dios jamás se va a cansar de amar y de perdonar a los hombres y mujeres de esta tierra. ¡Jamás! ¡Jamás! Versículo 10 del capítulo 4 de San Juan. Jesús le dijo, yo creo que aquí comienza ya a ponerse más interesante el tema. Si conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios para esta mujer o para ti y para mí que nos sentimos pecadores? La gracia de Dios. ¿Qué le hace falta muchas veces al pecador? Reconocer que aún sintiéndose pecador, y qué bueno, como el Salmo 51 lo expresa, en pecado fui concebido desde antes de nacer, soy pecador. Reconociendo que soy pecador, no puedo meterme en la cabeza la idea de que entonces estoy fuera de la gracia de Dios. No estoy nunca fuera de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es gratuita, es un don, es gratis. ¿Y esto qué significa? Que la salvación Dios me la va a dar, porque es un favor, una gracia para mi alma. Tomando en cuenta también que estoy arrepentido de mi pecado, que le creo a Dios, que lo amo sobre todas las cosas. Me siento miserable, siento que le he fallado, siento que le he dado la espalda, siento que lo he negado, lo he empujado, lo he maltratado, lo he vendido. Si, me siento pecador, pero jamás, jamás pensar, sentirse condenado. Porque eso no lo quiere Dios. Ustedes saben quién quiere que usted y yo nos sintamos condenados, ¿verdad que sí? Que ya no hay nada que hacer, que todo está perdido, que para qué, o para cuánto, o lo que sea. No, aquí hay que creer. Si conociera, no conocemos, cuidado que no conocemos, todo lo contrario, desconocemos las maravillas de Dios. Y por eso muchas veces, somos cristianos a medias. O dice el Apocalipsis, capítulo 13, somos tibios en la fe. Y sabemos que lo tibio, Dios lo vomita. Si supiera quién es el que te pide, quién es el que te pide de beber, tú misma le pediría agua y él te la daría. Creemos conocer a Jesús, nos pide algo a cambio, después de darnos muchas cosas. Y es convertirnos, al final le diré, ¿en qué? Versículo 11, ella le dijo, viene un pretexto, una excusa, un yo no puedo. Señor, tú no tienes, como le dijo, Señor, tú no tienes, con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Como le dijo esta mujer al Señor, Señor, tú no tienes. Viene la enfermedad, Señor, tú no tienes el poder de sanarme. ¿Cuándo lo creo? ¿Cuándo estoy dudando? ¿Cuándo no me tomo la medicina con fe? ¿Cuándo no le hago caso al médico? ¿Cuándo vengo a orar, pero es a media? Señor, sáname, pero no creemos de corazón que Dios me puede sanar. ¿Eh? Y la mayor enfermedad está en la mente. La mayor enfermedad, bueno, dicen también que la edad está en la mente. Señor, tú no tienes para resolver mi problema económico, mi problema familiar, como decía Joan en la canción, citando uno de los libros del Antiguo Testamento, mi familia y yo serviremos al Señor, bendito sea el Señor. A ustedes y a mí nos pasa igual o peor que la samaritana. Y le decimos al Señor, ¿cómo incluso hacer las cosas? Fíjate lo atrevido que somos. Señor, sáname, pero de esta manera, de esta forma. No, 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 no aceptamos la voluntad de Dios. Cuidado, que no, no seamos mentirosos. Porque le pedimos a Dios, pero queremos también que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo, en nuestra forma. Tú no tienes, ¿cómo que no tienes? Levanta la mano a los que creen que Jesús sí tiene, y tiene mucho que dar. Solo hay que pedir, dice Mateo. ¿Y pedir qué? Mucho. Dice Mateo. Es palabra de Jesús. Pidan y pidan mucho. Y cuando pidan, crean que han recibido. Y den gracia al Padre, bendito sea el Señor, por lo que han recibido en fe. Versículo 13, no el 12, me lo vuelo. Léalo usted completito. 13. Jesús le dijo, El que beba de esta agua, volverá a tener sed. El que va, tras la fama, el poder, el tener, el placer, volverá a tener sed. La lujuria, el sexo desenfrenado, el pecado en todas sus formas, en su manera, los vicios, alcohol, los vicios. No voy a citar. El que corre detrás de todo eso, al final, volverá a tener sed. Porque le falta lo más grande, le falta Dios en su vida, en su corazón. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso grande a tu Dios. Y los hijos de Dios, anótelo en su corazón, jamás, tenemos que mendigar, amor, a nadie. Bendito sea Dios. Tú tienes sed. ¿Sabe lo que pasa? Que nos han acostumbrado, y ya estamos, a mendigar, amor. Es que tú no me quieres. Es que tú no me abrazas. Es que tú, es que tú. Hay que cambiar de mentalidad, en estos tiempos que estamos viviendo. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré, se convertirá en él, en un chorro que salta hasta la vida eterna. Y viene el grito de la mujer. Viene el grito de él. Viene el grito de Joán. El grito suyo. Señor, dame de esa agua. ¿Cómo le decimos al Señor esta noche? Señor, dame de esa agua. Otra vez. Señor, dame de esa agua. Otra vez. Señor, dame de esa agua. Y así, ya no sufriré, la sed, ni tendré que volver aquí. a sacar agua. Jesús le dijo, ya la mujer está cambiando. Recuerda que al principio le puso peros, excusas, pretextos. Ahora la mujer está cambiando. Ya le dijo que le diera de beber. Está interesada en lo que Jesús le está diciendo. Ya no lo está cuestionando. Pero Jesús va a decir algo muy interesante ahora. Versículo 16. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido. ¿Cómo le dijo? Llama a tu marido y vuelve acá. Sigo, para decir la idea. Versículo 17. La mujer contestó, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho bien, que no tienes marido. Versículo 18. Pues has tenido cinco maridos. Y el que tiene ahora, no es tu marido. En eso, has dicho la verdad. Palabra del Señor. Muchas veces escuchamos este tema siendo predicado y nos quedamos en la esposa y los maridos. En la adúltera y los maridos. No, yo me quedo con la tradición de ese momento. Los samaritanos adoraban cinco dioses paganos. Por eso se considera la ciudad de Betel una ciudad pagana. Ustedes van a ver más adelante el porqué de lo que estoy diciendo. No me quedo con la idea de que esta mujer, no, no, no. Recuerda que esta mujer, si conociera el don de Dios, no estaría ahora en ese pozo que podría ser un centro espiritista, que podría ser una leída de mano, una adivinación, una limpia, una brujería, una droga, cualquier situación que sea. Y Jesús le va a decir, has dicho bien, porque tú has adorado otros dioses y por eso todavía tienes sed. Hay gente en la iglesia que buscando a Dios todavía siente que no tiene a Dios en su vida. que estando en la iglesia carece de la credibilidad de que Dios está vivo y actúa en su vida porque lo ama, porque existe y porque es real. No ha tenido un encuentro radical, absoluto, completo con Dios en su vida y por eso sigue dudando, por eso sigue brincando y viene a la iglesia, pero por si acaso va y se da una limpia que lo ensucia más porque se la da en el nombre de Satanás que Cristo reprenda. ¡Bendito sea el Señor! ¡Has dicho bien! Porque tú estás adorando hace mucho unos dioses paganos y te quedaste en Samaria y esa enemistad tiene una historia grandísima el por qué los judíos de Jerusalén se hacen enemigos de los judíos de Samaria. Tiene una historia, tiene una tradición, pero comienza por ahí porque ellos hicieron su propia religión, no querían ir a Jerusalén y están los judíos obligados por lo menos una vez al año ir al templo de Jerusalén. Allá donde Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac, ese es el templo de Jerusalén. Pero los samaritanos se quieren quedar aquí y mira cómo Jesús se pasa dos días dice el Evangelio predicando la salvación a los que supuestamente no debieron escuchar la salvación de Dios. Porque la salvación viene de los judíos porque se le llamó al Señor a través del Espíritu Santo a predicar única y exclusivamente a los judíos que estaban alrededor. pero Jesús se sale y algo que llama la atención como si fuera un espectáculo los discípulos se van a buscar comida y cuando vuelven como para que contacten lo que está pasando y vean que Jesús no hace división para Jesús no hay nadie desigual lo encuentra hablando con una mujer pecadora otra vez como el mismo Evangelio de San Juan capítulo 8 la mujer adúltera la que Jesús tampoco condenó hay gente que no está en la iglesia y no viene a la iglesia porque ya por sí sola se condenó no porque Dios lo vaya a condenar porque si miramos el Evangelio y miramos el Evangelio y leemos y escuchamos el Evangelio jamás encontraremos en el Evangelio a Jesús condenando ni permitiendo condenar a nadie jamás porque entonces a que vino Jesús perdió su tiempo perdió su vida se sacrificó en vano resucitó para nada no dice San Pablo morimos con él viviremos con él bendito sea el Señor ¡Gracias! 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 Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri Suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erich Ramírez RD Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email erichramírezrd arroba gmail.com Erich Ramírez cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana Como siempre agradezco a mis anunciantes gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiera Hablarte de la Rosa Instruments instrumentos musicales asesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana 809-276-1716 de la Rosa Instruments Luis Joaquín es coach en nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona contáctelo en sus redes arroba club rayita abajo de nutrición y llámelo al teléfono 809-707-0404 Luis Joaquín coach en nutrición Impro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más 809-573-7924 809-573-7999 La Vega República Dominicana Almacén Peña Peña Casabe Gourmet San José El Casabe pega con todo tenemos natural almendra jalapeña albahaca entre otros Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Casabe Gourmet San José Sosa Autopintura SRL Desabolladura y Pintura Automotriz Enderezamiento de Chasis y Cabinas Brillado y Tratamiento de Carrocería en General Limpieza y Tapicería Profesional de Interiores Servicio de Grúa 809-736-8902 Celular 849-205-9161 Sosa Autopintura SRL JA Vehículos el dealer de soluciones compra y venta de vehículos nuevos y usados financiamiento disponible accesorio CarFaz en todas nuestras unidades 809-806-2020 829-716-0304 Santiago República Dominicana JA Vehículos Centro de Rehabilitación Estética Credent Ortodoncia Implantes Endodoncia Blanqueamientos Restauraciones Diseños de Sonrisa Odontología en General Bel Air 18 Casasquina Juan Pablo Duarte República Dominicana en Santiago 809-697 1-3-2-3 Centro de Rehabilitación Estética Credent Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez La mujer se da cuenta de algo interesante y ahora le dice Señor veo que eres un profeta ahí entramos usted y yo enfermo me sanó ahora le creo me resolvió el problema ahora le creo ahí entramos usted y yo es verdad pero va a ser necesario muchas veces pasar por situaciones difíciles que nosotros no podemos resolver que los médicos los abogados etcétera no pueden resolver pero va a venir uno grande actuar con poder en tu vida y algo grande va a suceder en el nombre de Jesús para que tú creas definitivamente en esa presencia de Dios que viene a salvarte y a llevarte con él a la eternidad bendito sea el Señor amén la mujer reconoce eres un profeta ya lo está reconociendo lo está sintiendo la palabra de Jesús penetra el corazón la sola mirada de Jesús transformaba la vida de aquellos que él miraba pregúntale a saqueo decía San Juan Pablo II el encuentro con Jesús nos despunta la vida nos cambia la vida ninguno de nosotros nos hemos quedado quietos desde que sentimos que Dios quería a través de nosotros como pecadores que somos pasar hablar tocar y llegar a donde otros no pueden llegar como decía Emiliano Tardif como el burro llevamos a Jesús cargado y dice San Pablo voy donde no quiero hago lo que no quiero pero en todo eso está Jesús versículo 20 nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar que se debe adorar a Dios versículo 21 Jesús le dijo créeme mujer llega la hora en que ustedes adorarán al padre pero ya no será en este cerro ni en Jerusalén versículo 22 ustedes los samaritanos los dominicanos los salvadoreños los guatemaltecos los americanos los japoneses ustedes adorarán a Dios en espíritu y en verdad a cuanto nos pasa digo a los que buscamos la soledad para sentirnos acompañados mira lo que dije a los que buscamos estar solo para sentirnos acompañados a cuanto nos pasa que nos apartamos de la bulla yo pertenezco a un equipo de ciclismo desde el lunes en la tarde noche el entrenador nos manda lo que vamos a hacer martes hasta el domingo esta semana por ejemplo el domingo dice libre pero son cuatro horas cuatro horas encima de la bicicleta pero es libre a veces le he preguntado y que hago y me dice Eri piérdete como tu haces y me voy por las charcas y subo la montaña y de allá veo Santiago y a veces ya a las siete siete algo de la mañana tempranito ya miro Santiago y a veces estando ahí me detengo y como es libre me detengo no es un entrenamiento forzoso y he sentido a Dios y he orado y he adorado a Dios en espíritu y en verdad en esa montaña en cualquier lugar te pasa que a veces estás solo y mira para atrás porque siente que alguien te está mirando si o no te pasa que estás solo y siente que algo se mueve en la casa te pasa que sin estar orando siente el derramamiento de una presencia que toca tu vida ahorita mientras la hermana pedía que ustedes oraran por mí y ella lo hacía yo levantaba los brazos y abrí el corazón y agradecía a Dios que ustedes estaban orando por mí a mí me encanta que la gente ore por mí la oración de intercesión que tiene poder y eso que te pasa cuando estás haciendo lo que fuese esa unción que llega sin tú estar orando es porque alguien está orando por ti adorando a Dios por ti bendiciendo a Dios por ti la palabra dice ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad caer de rodillas de pie sentado acostado los pies para arriba la cabeza para abajo como tú quieras pero adora a Dios y hazlo de corazón porque dice la palabra que Dios se quiere comer nuestro corazón se quiere comer nuestra vida nuestra alma dice que no quiere un corazón hipócrita sino un corazón sencillo y no hay que hacer cosas extraordinarias sino las ordinarias hacerlas bien hechas eso significa adorar a Dios ahorita hoy mucho trabajo gracias a Dios y tengo allá una imagen de Jesús que lo utilizamos en la hermandad de Maús y lo tengo y cuando me voy le digo que estoy emocionado para venir a predicar para acá y veo el cuadro y digo hey chuito nos vemos mañana y gracias por este día tan ajetreado pero como sabía que venía a predicar me paso todo el día escuchando predica sobre este tema y otro escuchando música para conectarme música religiosa hoy porque soy de los que escucha de todo no crean pero hoy me la pasé tratando de conectarme yo soy técnico dental mientras hacía dientes para que otro coma yo trataba de conectarme para venir a predicar y puse música religiosa temas religiosos sacerdotes predicadores me doy a entender que estaba haciendo yo a través de mi trabajo dice el catecismo dándole dignidad a mi vida y alabando y bendiciendo a Dios procurando también que en medio del trabajo yo pueda entonces hacer este tema no para ustedes sino para mí un aplauso grande del Señor versículo 25 ya casi termino la mujer le dijo yo sé que el Mesías que es el Cristo está por venir cuando venga nos enseñará todo cuando adoremos a Dios cuando estemos en la intimidad con Dios a mí me gusta llegar al Santísimo y que esté solo a veces no duro mucho si hay gente yo soy así no me gusta que me vean y prefiero encontrarlos solo me gusta ir al centro Belarminio que casi siempre está solo me siento una hora dos horas en estos días me fui dos horas y media se me fue el tiempo en el centro carimático pedí que me abrieran la capilla yo solito ahí lloré me reí de todo de todo solo con el Señor me llevé la Biblia en el celular y ahí leí salmos canciones de todo dos horas y media solo con el Señor y dice aquí Él nos enseña todo y tú quieres aprender la Biblia los cursos en la iglesia los retiros Él nos enseñará todo versículo 26 Jesús le dijo ese soy yo el que te habla aquí hay algo interesante Jesús se le está revelando como a María Magdalena ¿te acuerdas de ella? de la que Jesús echó siete demonios otra mujer que pudo estar en el infierno sin embargo está en el cielo Santa María Magdalena un aplauso a Jesús que la salvó la iban a matar apedreada en un momento y aquí fue bueno la iglesia también enseña que fue a su madre María que Jesús se le apareció la primera vez pero no está plasmada en la Biblia la Biblia sí dice que a la primera persona que Jesús se le aparece no fue a San Pedro ¿a quién fue? a María Magdalena y ahora con otra mujer pecadora públicamente porque si no queremos quedar con la parte de que tuvo cinco maridos también es una forma de decir que es una mujer pecadora públicamente pero recuerda que también era una adoradora de ídolos de dioses falsos dioses con D minúscula y Jesús se declara se declara otra vez voy a hacer énfasis en esto Jesús se declara como el salvador como el Cristo el Redentor el Mesías a una mujer pecadora no se revela a un santo o a uno que quiera aparentar serlo eso significa que mientras más yo siento la concupiscencia de mi carne lo débil que soy lo pecador que soy lo arrepentido que estoy Jesús se me va a revelar pero esta palabra revelar no es que me va a castigar no, se va a revelar a mí con amor con misericordia con ternura lo que ando buscando lo que tanto es mendigado por ahí Jesús me lo va a revelar y me lo va a dar y si es un abrazo me va a abrazar si es el gozo me va a dar gozo si es salud del cuerpo o del espíritu me va a dar salud lo que sea Jesús tiene el poder y en sus manos ya gara tiene lo que sea para darte a ti y a mí bendito sea Dios versículo 28 la mujer dejó allí el cántaro esto se me llama la atención y corrió al pueblo a decir a la gente que dejó allí o sea que dejó los dioses ¿eh? dejó de adorar dioses si dejó los cinco maridos dejó de ser adúltera dejó el pecado lo dejó allí ¿por qué? porque se encontró con aquel que la perdonó la abrazó la besó la vistió la coronó bendito sea Dios la llenó de gracia la amó y la salvó eso es lo que sucede cuando Jesús entra a tu vida y a mi vida bendito sea Dios lo soltamos todo lo dejamos todo bendito sea Dios y ahora estoy lleno si lo tengo todo como dicen los viejitos en el campo aquí puede faltar comida medicina ropa aquí puede faltar mucha cosa pero no falta Dios y dice Santa Teresa porque quien a Dios tiene nada le falta bendito sea Dios solo Dios pasa bendito sea el Señor y finalmente el versículo 29 vengan a ver a un hombre ¿quién lo dijo esto? la mujer samaritana como dijo ella vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho y que sucede entonces esta mujer tres cosas haré tres cosas interesante esta mujer pecadora ahora salvada perdonada se convierte primero testigo testigo porque Cristo se le reveló como el salvador el mesía ese soy yo misionera porque sale suelta todo tiene a Jesús y le dice vengan a verlo vengan a escucharlo y luego evangelizadora y dice Pablo ay de mi si no predico ay de mi si no anuncio la palabra de Dios y le dice a Timoteo a tiempo y a destiempo y dice él y muchos predicadores y en contratiempo bendito sea el Señor amén entonces si esta mujer tal vez más pecadora que usted y que yo vamos a decir así si es más pecadora y se convirtió en testigo misionera y evangelizadora yo hago una pregunta aquí y tú y yo que haremos a partir de esta noche vamos a seguir igual no, no que yo estoy bien ya yo estoy haciendo hay gente que dice ya yo me convertí ah pues ya usted se murió usted y yo que hacemos pues usted y yo también tenemos que convertirnos en testigo misionero y evangelizador en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por ser parte de nuestra audiencia será hasta la próxima semana con Dios todo sin el nada este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana con el teléfono 809-276-1716 Luis Joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona síguenos en Instagram arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 809-707-0404 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José el cazave pega con to tenemos natural almendras jalapeño albahaca entre otros Santiago República Dominicana teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL desabolladura y pintura automotriz enderezamiento de chasis y cabinas brillado y tratamiento de carrocería en general limpieza y tapicería profesional de interiores servicios de grúa teléfonos 809-736-8902 al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana JA Vehículos el dealer de soluciones compra y venta de vehículos nuevos y usados financiamiento disponible asesoría y carfax en todas nuestras unidades teléfonos 809-806-2020 y 829-716-0304 Santiago República Dominicana Centro de Rehabilitación y Estética Dental Credent Credent Ortodoncia Implantes Endodoncia Blanqueamiento Restauraciones Diseño de Sonrisa Odontología en General Bel Air 18 Casi Esquina Juan Pablo Duarte Santiago República Dominicana Teléfono 809-697-1323 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